Contenemos el acento de la pista, saltando 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 Es una noche inolvidable, vamos a hacer la bonita, vamos a poner para la música Ustedes, ustedes pueden a bienvenirse Hey, 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 atsente, atsente Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey ¡Hey, hey, hey! ¡Aquí, hermanito! ¡Céntense las capas amas de noche! ¡Toda la gente de San Miguel! ¡Ese grito, ese grito borracho! ¡Ah, yo creo! ¡Un grande de los Chinecos! ¡Eso, zapatire de compañero! ¡Ven mucho que vayamos! ¿Y conmigo Baracosé? ¡Y conmigo Baracosé! ¡Y conmigo Baracosé! ¡Y conmigo Baracosé! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felta, felta, felta! ¡Felta, felta, felta! ¡Felta, felta, felta, felta! ¡Felta, felta, felta, felta! ¡Felta, felta, felta, felta! ¿Ya se cansaron? ¿Qué pasó, muchachos? ¡Es un sol! ¿No, que no se habían cansado? ¿Ah, verdad? ¿Cómo ya se cansaron? ¿Se llama el sol? ¿El sol de Liguana? ¿Vamos a ver qué tal lo bailan por acá? A ríos del estado de Puebla A principios del estado de Oaxaca ¿Es un sol gerenense? ¿Es un sol de los cochos de Guerrero, compadre? ¡Así es, compadre! ¡Todo esto se necesita vivir directamente! Desde el milísimo estado de Guerrero para todos ustedes Y yo creo que más alguna vez ya lo han de haber escuchado, compadre Así que le vamos bailando bonito de esta noche Y nos vamos sacando a los cuatro premios ¿Por qué? ¿Cómo vino? ¡Y suélteme la brisa, compadre! ¡Y suélteme la bonito! ¡Y suélteme la brisa! Si quieres comer iguana, yo te la voy a aclarar Si quieres comer iguana, yo te la voy a aclarar Reléjate a Anteaguana, se sale la calenta Reléjate a Anteaguana, se sale la calenta Unirul que guarda te hacía, que eres como su herida Unirul que por la tendrón, que eres como su herida Unirul que suena a caro, unirul que ya se suyo Unirul que suena todo, unirul que ya se suyo ¡Gracias! 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 ¡Sabe ustedes que viene la primera! ¡Manada, gran baile con el Patrimonio de México en la cancha del Centro de la Apoblación! ¡Manada quieren hacer la invitación, gran baile con el Patrimonio de México! ¡Viva su padre! Ya tenemos la pura belleza natural de San Miguel y Sinacampal. ¡Ay, Dios mío! Ya llegó el... ¡Ay, Dios mío! Se llamaba la chica de cabellos de fuego. Ahora es conocido como Fernando Liceo. ¡Ay, Dios mío! ¡C Hirato, híper, rosa! ¡Ay, Dios mío! Se llamaba la chica de cabellos de fuego. ¡Ay, Dios mío! Se llamaba la chica de cabellos de fuego. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso weakness se llamaba la chica! ¡Ah, Dios mío! ¡Eso bias está generado y me has creado! ¡Eso необходимо todo! ¡ shot! ¡Ax! ¡Cirak! No lo dedo revela la chica. ¡Ax! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!